El CAM corrió la segunda de verano. Se desarrolló la segunda fecha de la Copa de Verano José Pascual Ariasca. El circuito elegido fue el de Galvez, recordando como siempre a Adrián Bocha Gaba Torta. Lo que definitivamente sorprendió a los organizadores, tuvo que ver a la cantidad de participantes que hubo en esta segunda fecha del torneo de verano del certamen argentino de motociclismo en Óvalo de Tierra. Lo que obligó a que se tuviera que correr en dos días esta segunda fecha de la temporada de verano, insistimos. Luego llegará el momento, sí, seguramente a partir del mes de abril, para lo que va a ser definitivamente la temporada regular. También esperando un poco algunas confirmaciones por parte de la Regional 4 en cuanto a la organización justamente del certamen argentino de motociclismo. Categoría Escuela del Motociclismo Nacional, por supuesto, ni hablar. En cuanto a los resultados, en la 110 promocional, el ganador fue David de Florenza, de Fray Luis Beltrán. Mientras que en 125 graduados, Ezequiel Pairetti de Galvez, el local, se quedó con la victoria. En 125 internacional, Juan Martín Biangioni de San Justo fue el ganador. Además, en la 450 internacional, Maximiliano Varas de Villa Marías fue quien se quedó con el triunfo. En la 110 estándar, Fabio Fornero fue quien se quedó con la victoria. Para los más pequeños, en Minimotos, Benjamín Peralta se consagró ganador. Ulises Chiamboto lo hizo en 50 escuelas, 50 Minimotos, el resultado que mencionábamos anteriormente a este. Pasó la segunda del Camp en modo verano, gran convocatorio de pilotos en Galvez. ¡Ganó Ulises Chiamboto!